Yo entiendo que mi legado en esta administración fue el hecho de que nos expusimos más a lo que es la comunidad general, aparte de lo que es la comunidad de pacientes viviendo con VIH. Intentamos abarcar lo que es toda la población de Puerto Rico, normalizar lo que es hacerse la prueba de VIH por lo menos una vez al año, y si usted tiene algún comportamiento que usted entienda que es de riesgo, o que sabe que es de riesgo, hacerse las pruebas de VIH por lo menos dos o tres veces al año, aparte de pruebas de enfermedades venerias, etc. Y aparte de eso, llevar a la población general que el VIH no se contagia por besar a alguien, por abrazar a alguien, por comer de una misma vajilla, por tomar de un mismo plato, por convivir con alguien que tiene la condición, porque aunque no lo creamos, todavía en pleno siglo XXI, mucha gente sigue con este pensamiento que fue de principios de los 90, a finales de los 80, nuestros pacientes de VIH actualmente están viviendo tanto o más como la población general, porque después que usted esté en tratamiento, usted tiene una vida larga y productiva. Así que yo creo que mientras mi administración estuvo, eso fue una de las cosas que más intentamos llevar. No como todo el mundo cree, normalizar el VIH, sino hacer que es una condición que se puede vivir con ella, que tú puedes tener una vida productiva, que no tengas miedo a hacerte la prueba, porque miedo debes de tener si tienes desconocimiento, no sabes que tienes la condición, y no vas a buscar tratamiento a tiempo, porque tú mismo estás acortando tu vida. Así que yo creo que eso fue lo más que trabajamos durante mi administración, como uno dice. ¡Gracias!